Vea la cuenta de Es para Todos en YouTube, selecciona videos debajo de nuestro nombre y puede seleccionar entre los casi más de 700 videos que hemos colocado en los casi dos años que tenemos de estar al aire. Bueno, estuvimos viendo ya los empleados públicos, ¿verdad Beatriz? Claro. Vimos dos empleados de peaje, un empleado de contribuciones directas de los que están repartiendo las placas. ¿A usted quién le pareció el más amable? Bueno, yo creo que cada uno tenía cuatro buenas y malas. Ajá. Sí, el segundo del peaje me parece que fue el más amable de todos. Mucha atención, tómenlo muy en cuenta porque a pesar de que estas personas no se dan cuenta que están concursando en Domingo para Todos, lo están haciendo y van a haber fabulosos premios para aquel que resulte el empleado público más amable. Así que recuerden empleados públicos, tener muchísimo cuidado porque en cualquier momento les cae la cámara petiche y ojito. El concurso ahora se llama La Cifra Mayor y a eso es lo que vamos a continuación. Muy pero muy simple, pero también requiere de mucha astucia y de mucha pericia al momento de manejar números. Van a comenzar a aparecer dígitos, exactamente siete dígitos, en este tablero que tiene Beatriz por acá. Y en base a este tablero de dígitos, nuestros participantes van a tratar de acomodar con los mismos números los dígitos de tal manera que puedan formar cada cual una cifra que sea mayor que la del contrincante. Hablando de participantes y contrincantes, vamos a conocerlos de inmediato. Por aquí tenemos ya a Raúl. ¿Qué ha pasado Raúl? ¿De dónde viene Raúlito? De la ciudad de... De mexicanos. De mexicanos. No me trate de usted porque me hace sentir viejo, hermano. ¿Cuántos años me calcula? Veinticuatro años. Veinticuatro años, muy amable. Y los otros tres que le sobraron, no, porque los hacemos. ¡Fuerte el aplauso para Raúl, por favor, aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rubén! ¿Cómo le va a usted, Rubén? ¿Qué se cuenta? Me alegro que así sea. La cuestión es muy, pero muy sencilla. Y así es. Comienzan a aparecer los dígitos ahí donde está Beatriz. Y ustedes van a tener que acomodar esos números aquí en sus posiciones A, B, C, D, E, F, G. De tal manera que puedan formar cada cual, pues, una cifra que sea mayor que la del contrincante. ¿Estamos listos? Es de hacer aclarar, Canuto, en estos momentos, es de hacer aclarar que nuestros participantes no están viendo lo que pasa cada uno el otro. O sea, que existe una división de por medio. Es esta división de acá que no permite que Raúl sepa lo que está haciendo Rubén, ni Rubén sepa lo que está haciendo Raúl. Vamos a enterarnos de inmediato. Muchísima atención. ¿Cuál es el premio que vamos a regalar en la cifra mayor? Sale video, Miguelito. El premio consiste en este hermoso juego de azafate, cuatro vasos y su respectivo termo. Atención, estamos listos para comenzar. Nos ordenamos. Hay 15 segundos para poner cada dígito. Hoy sí, se cubre el monitor y aparece la primer cifra en la cifra mayor, Beatriz. Un cero, cero. Así que de inmediato nuestros participantes van a acomodar en sus dígitos un cero. Ponen el cero. ¿Listos? Atención. El siguiente, Beatriz. Es otro cero. Muchísima atención. Dos ceros han salido consecutivamente. Los acomodan nuestros participantes. Muy bien. El siguiente, Beatriz. Un número ocho. 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 Vayan viendo ustedes en casa porque nuestros participantes no pueden verlo aquí, cómo van conformando las cifras. El siguiente, Beatriz. Un número siete. 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 Atención. Siete. Siete. El siguiente, Beatriz. Ahora es un número nueve. 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 Teatriz, otra cifra más. Otro nueve. Tenemos otro número nueve. Mucha atención. El siguiente. Siete. Un siete. Un siete. Y como tenemos que nuestros participantes... Ocomódenlo de inmediato. Ahí está. Póngalo. Acomodando sus siete. 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 Ahí está. Como tenemos que ambos participantes forman la misma cifra. Ahí está. Novecientos. Serían nueve millones. Ochocientos. Setenta y nueve mil. Setecientos. Para ambos. Eso significa que tenemos rueda de ese empate. Ya ha pasado antes. Fuerte el aplauso para ambos. Pero mejor todavía. Porque el premio, el premio en caso de este empate significa de que ellos tienen el premio que ya hemos enseñado, más cien colones extras que estamos integrando. ¿Ok? ¿Están listos? Acomoden los suyos. De inmediato aparece el siguiente juego que Canuto lo va a poner por aquí. Y vamos a ver de que logren desempatarse en esta siguiente competencia. Atención. ¿Listos? El primer número, Beatriz. Un número cinco. Cinco. El siguiente, Beatriz. Un número ocho. Ocho. Siguiente número, Beatriz. Un seis. Seis. Otro dígito, Beatriz. Uno. Número uno. Uno más, Beatriz. Y este es... Seis. Número seis. Tenemos aún dos dígitos más y el siguiente es Beatriz. Número dos. Dos. Atención. Vamos al último dígito. Y este nos dice que es un número cinco. 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 Y de inmediato, pues llega el momento de enterarnos, a ver qué ha hecho cada uno de nuestros participantes por aquí. Tome asiento, Raúl. Muchas gracias. Vamos a ver qué han logrado conformar. Tenemos por aquí de que Rubén logró hacer cinco millones ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos doce. Y en base a los mismos números, Raúl tiene cinco millones ochocientos sesenta y dos mil quinientos dieciséis. Por una diferencia de más o menos cien mil, el ganador es Raúl para el caso. Fuerte el aplauso y panfarría. Démoslo en la mano, pues, en serio. Ahí está. Y de inmediato le entregamos además un sobre con cien colones porque como esto se fue a desempate, se adquiere aún mayor relevancia el premio. Y atención, porque tal como les comentaba hace unos segundos, nuestra búsqueda del tesoro está en su auge. Quiero mostrarles antes que cualquier cosa pase, cuál es el premio que vamos a tener para esta ocasión en la búsqueda del tesoro de domingo para todos. Para definirles posteriormente cuál va a ser el lugar. Y para ello vamos a ir de inmediato cien colones aquí, Carolina. Ahí está, para Raúl. Gracias, muy amable. Gracias. 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 Gracias.